El diario oficial anunció la ley que permite crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La iniciativa ingresó al Congreso en enero de 2017 y fue aprobada y despachada en mayo de este año. La nueva cartera tiene como objetivo fomentar el desarrollo cultural y económico a través de la ciencia y la tecnología y además la innovación derivada de la investigación. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.